Hola a todos, aquí estoy con un nuevo vídeo y con un nuevo truco de magia. El truco que vamos a realizar hoy es un juego bastante sorprendente y consiste en la siguiente manera. Te diría al espectador que mientras yo pasara las cartas, él dijese ya, ya que no hay ningún espectador, lo simularé yo. Ahí, más o menos ahí. Esta sería la carta del espectador, la dama, la Q de corazones, ¿vale? Bien, pero lo importante de este juego no es qué carta es la que ha elegido el espectador, sino esta carta donde se encuentra. Se encuentra entre los dos haces. Bien, ahora voy a explicar cómo se realiza este juego. Es un juego bastante visual, rápido, y a mí me gusta. Este es el truco de los haces. Y se realiza de la siguiente manera. Colocamos un haz en la parte superior y otro haz en la parte de abajo, ¿vale? Un haz abajo, otro arriba. En sí podéis colocar otras dos cartas. Podéis colocar un joker, un rey, una dama, da igual, ¿vale? Luego pedís al espectador que mientras vayáis pasando las cartas, diréis ya, ¿vale? Supongamos que dice, y esta es la carta que elige el espectador. Y decimos que lo importante no es la carta que ha elegido él, sino esta carta donde se encuentra. Y aquí viene el movimiento donde cogemos la carta con los dos haces, ¿vale? Bien, tenemos que, con estos dos dedos, arrastrar las que tenemos arriba y las que tenemos abajo de la siguiente manera, ¿vale? Entonces, llevas la mano rápidamente, mientras explicas, y tiras las dos cartas, ¿vale? Ahí vemos cómo van tirando. Cogeis la carta que está en el medio y rápidamente volteáis, ¿vale? Y la carta queda tal que así. ¿Vale? Voy a repetirlo. Esta es la carta que tú has elegido. Eso es lo que decimos. Pero en realidad lo que importa no es la carta que has elegido, sino tu carta donde se encuentra, ¿vale? ¿Habéis visto? He hecho el mismo movimiento, pero rápidamente. Y aquí ya enseñáis tu carta, atrapada entre los dos haces. Espero que os haya gustado el truco. Es un truco bastante simple y a la vez atractivo. Suscribiros al canal y darle a me gusta.